desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo contigo en esta cita que tenemos intentando subir al mes unos 45 vídeos vamos a intentar mantener esa línea a ver si es posible para no fallar a la cita que tenemos contigo a través de este canal de youtube en el capítulo 3 en el anterior hablábamos de la resistencia en ese caso de silicona pero dábamos un repaso por todas las resistencias de calor todas las cosas que se pueden utilizar algunas de ellas en nuestras incubadoras a la hora de hacer subir bajar la temperatura como ayudante del termostato en este capítulo del cuarto ya llevamos ya cuatro capítulos y seguimos avanzando poquito a poco en esta parte de teoría vamos a hablar del ventilador una pieza muy muy importante también todas lo son pero ahora te vamos a decir lo que pueden hacer con los ventiladores los tipos de ventiladores la alimentación más o menos precio cuánto pueden costar y todo lo demás referente a los ventiladores voy a empezar igual que te dije en el capítulo 3 que normalmente un servidor los ventiladores los colocó en la parte de arriba en el techo justo en el centro de la resistencia de silicona para así crear ese flujo de aire caliente y que sea que llegue más rápido a la parte de la primera bandeja de huevo o demás el ventilador que tú busques para tu incubadora te cuento si lo que quieres hacer es una incubadora simple porque nosotros vamos a ir encaminados a hacer una incubadora que sea económica y lo más simple posible quiero que sepas que vamos a mirar por tu economía pero imagino que también se nos pueden unir personas que quieran hacer ya incubadoras más sofisticadas de más capacidad y demás la función del ventilador es hacer que la temperatura sea la misma a la altura de todos los huevos que le metamos en la incubadora si hacemos una sola bandeja todos los huevos van colocadas en la misma bandeja la cosa será más fácil porque es más fácil hacer que en toda la incubadora haya los 37 con 8 que es la temperatura que normalmente se mueve 37 con 8 o 38 grados yo las mías normalmente la justo a 38 grados porque todas las especies todas las gallináceas salen a esa temperatura faisanes diferentes razas de pollo codorniz y demás va perfecto 38 grados y no hay ningún problema y es fácil de conseguirla y si es en una bandeja mucho más el problema entre comillas viene cuando queramos poner por ejemplo dos o tres bandejas de altura las alturas son diferentes y por lo tanto cuesta más trabajo que haya la misma temperatura aquí aquí y aquí ahí es donde entra en funcionamiento el ventilador mientras más bandejas le coloquemos más potencia tiene que tener el ventilador para mover el aire que llegue por igual a todas las capas a todos los estratos también podemos recurrir al sistema de que si el ventilador que tenemos es este es fácil de conseguir este modelo por ejemplo pues le ponemos dos tres o los que necesitemos para para que tenga más potencia y empujemos forcemos más el aire también podemos colocarlo en distintos puntos para que la circulación sea en círculo ya digo que eso a gusto del consumidor depende del diseño que hagamos de nuestra incubadora depende de la capacidad depende de la caja pues ahí nos tendremos que adaptar comentarte que también es importante que pongamos el ventilador si sólo le vamos a poner una capa y no está demasiado retirada de la resistencia de silicona que pongamos el aire hacia arriba el porqué porque si ponemos el cañonazo de aire directamente hacia abajo lo que vamos a hacer es que vamos a resecar los huevos vamos a tener más problemas para crear ese microclima que queremos generar dentro entonces la idea es que si la bandeja esto fuera muy bajo entonces la resistencia de calor y la bandeja de huevos estuvieran muy cerca ponemos el foco del aire caliente hacia arriba y así obligamos al aire caliente a circular primero hacia el techo y después deslizarse por los laterales hacia el huevo el recorrido es mayor y resecaremos mucho menos la capa del huevo entonces ya digo que es más fácil de esa manera si colocamos dos bandejas por ejemplo y por ejemplo como esta caja que es muy alta necesitamos toda la potencia del ventilador entonces qué ocurre que pondremos las dos bandejas de huevos más bajitas y el aire si lo podemos colocar ya directamente hacia abajo entonces así conseguiremos que tengamos la misma temperatura en la primera que en la segunda bandeja de todas formas te voy a decir un secretillo no es necesario que tengamos 38 arriba y 38 abajo esa temperatura clavada en las dos bandejas tenemos un margen muy amplio porque desde los 37 y medio hasta los 39 las especies de gallinaceas y la mayoría van a salir sin ningún problema entonces tenemos esa pequeña ventajita si en la primera tenemos 38 39 y el lado abajo tenemos 37 y medio nos vale perfectamente porque con esa variación de temperatura seguimos en el rango de temperatura en la que la incubación se puede llevar a buen puerto y con la humedad no vamos a tener problemas porque la humedad si es más fácil de conseguir ya lo explicaremos en otro de los programas en otro de los vídeos que subamos a nuestro canal para compartir contigo esos secretitos de la humedad porque ya te adelanto que muchas veces prestamos demasiada atención a la temperatura demasiada atención a la temperatura que por supuesto es importantísimo pero ojo que la humedad no se queda atrás es tan importante como la temperatura si no conseguimos mantener la humedad en ese rango que la especie no requiera tenemos problemas porque en los nacimientos no serán los que queramos los que deseemos y por supuesto los pollitos no nos van a salir tampoco igual entonces tenemos que controlar la temperatura pero sin que la humedad se nos vaya del rango que tiene que ocupar muchas veces metemos una bandeja de agua la primera que pillamos de una forma o de otra sin saber sin ser conscientes que no sabemos cómo se va a producir la evaporación con el sistema que hemos diseñado dentro por eso ya hablaremos de humedad pero ya te adelanto que la incubadora son dos parámetros muy fundamentales no sólo la temperatura sino también la humedad es lo que quiero que te quede claro igual que en el capítulo anterior te lo vuelvo a recargar si tenemos un ventilador que vaya a 220 voltios mejor que mejor y nos evitamos poner transformadores que bajen o suban el voltaje este en concreto no te dejes engañar por su tamaño la gente cuando yo hablo con ellos o le doy un consejo amigos que viene este es el típico ventilador de ordenadores no es más grande tiene un imán bastante importante su consumo no no suele ser muy muy grande el consumo es mínimo pero no te dejes engañar por el tamaño es de creo que era de 11 y medio 12 y medio por 12 y medio centímetros mueve mucho mucho aire a este tipo de incubadoras lo mueve perfectamente ya te digo que perfectamente esto cuando lo ves en funcionamiento mueve mucho aire y su precio está dependiendo de donde lo consiga o la marca porque hay diferentes marcas el precio suele oscilar entre los 8 10 euros por ahí por ahí anda 8 10 euros por aquí por españa en sevilla en andalucía marchena ya dependiendo de la zona donde donde habite pues ya ahí no puedo entrar en precios no te puedo aconsejar pero también te digo que en internet hay muchas tiendas muchos comercios especializados que los puedes conseguir teniendo en cuenta eso sí siempre los gastos de envío vamos a ver no mire sólo el precio del aparato que quieras comprar sino por supuesto lo que te cuesta el desplazamiento hasta tu casa los gastos de envío para que no te pille sorpresa comentarte que si quieres optar por la opción de conseguir estos ventiladores hay muchos aparatos multitud de aparatos que llevan ventiladores incorporados que nos suelen nos suelen dar buenas bañas microondas frigoríficos hornos son aparatos que suelen tener ventiladores a 220 voltios y que dan muy buenos resultados lo que sí te puedo decir es que si la incubadora lo va a hacer como un proyecto personal para la casa para para enseñar a los niños y demás que una vez que coloque en el techo o en la parte que sea yo digo techo siempre me vas a perdonar porque ya digo que en el sistema que yo utilizo una vez que coloque la resistencia de calor y el ventilador en el techo siempre es bueno que le prepares con tela metálica una especie de encajonado para que los niños no puedan ni quemarse ni meter los dedos en en el ventilador es importante si vas a delegar responsabilidad en los niños para decirles porque les hace ilusión tú vas a encargarte del volteo de vigilarla de que no le falte agua sobre todo la precaución cuesta muy poco trabajo hacer una cajita de malla de distinto diámetro pequeñito para que no meta el niño los dedos y atornillar la parte de arriba para que tengamos más seguridad al funcionamiento de la incubadora no le va a influir para nada los porcentajes tampoco y nos quedamos más tranquilos sobre todo porque si estamos en el trabajo estamos en cualquier sitio que perdamos de vista a los niños que se queden en casa o lo que sea los niños como novedad van a ir del tirón a la incubadora no pasa nada porque la abra una otra vez ese el problema es lo de menos pero la seguridad me refiero a la seguridad ya hablaremos después de qué ocurre si abre mucho la incubadora si en fin si andas dentro si la abre si sacan los huevos y los mira siempre que lo hagamos con un porcentaje que se pueda asimilar no suele ocurrir nada y es otra de los temas que tendremos aquí en este nuestro canal en los diferentes vídeos no sólo damos consejos sino también vamos a quitar algunos mitos que hay por ahí de negatividad si hacemos una cosa u otra que no es tanto como lo pintan y que no va a influir en el porcentaje de nacimiento esos son truquillos que iremos dando en otros programas miro aquí la hojita para ver si se me olvida algo y poco más que decirte de lo que son los ventiladores te puedo decir que normalmente se pueden conectar de dos formas una que el ventilador esté siempre funcionando siempre moviendo el aire siempre funcionando dentro de la caja y otra que se active a la vez que se active la resistencia de silicona el resultado va a ser casi siempre el mismo lo que pasa que como digo cada maestrillo tiene su librillo y a uno le gustarán uno más que otro otro te recomendará uno y te dirá que el otro no pero yo los he probado a lo largo de todas las incubadoras que he hecho y si ha influido no no te lo puedo decir a cien por cien pero si ella lo ha hecho ha hecho muy poco porque yo no lo he notado a la hora de los nacimientos el método que utilizo yo personalmente es que se active a la vez que la resistencia de silicona porque por el ahorro de energía un ventilador todo el día funcionando dentro el consumo es mínimo porque estos aparatos no consumen mucho pero yo lo pongo que se active a la vez que la resistencia de silicona y una vez que el termostato te marca ya a los 38 o la temperatura que le hayamos marcado se apaga la resistencia se apaga el ventilador de todas formas la temperatura en ese momento de apagado va a ser homogénea en toda la caja ya y una vez que se ponga en funcionamiento rápidamente va a ser otra vez homogénea ya te digo que es una forma de ahorro y que prácticamente el porcentaje de fecundidad casi casi no se va a notar cuatro programas ya emitiendo en este nuestro canal esperando que seamos cada vez más recordándote que tenemos también una página en facebook que tenemos la página antonio incubadoras que ahí ponemos reportajitos ponemos los vídeos también si los quieres ver desde ahí si por si no te quieres suscribir a nuestro canal de youtube y también tenemos nuestro correo electrónico vamos pasito a pasito si tú te pillamos en un momento en que ya has hecho la incubadora y tienes problemas o quieres empezar ya rápidamente hacerlo y no puedes esperar a que lleguemos a donde estás tú a donde quieres empezar tú déjanos tu comentario a pie de vídeo en el correo o en facebook y yo desde aquí te aconsejaré lo mejor posible y si te puedo ayudar por supuesto si te podemos ayudar mi hijo y yo te vamos a ayudar y te vamos a dar los consejos que tú nos requieras a la altura que tú te encuentres ahora mismo desde españa desde fuera de españa o hasta donde llegue estos consejos estos vídeos que estamos realizando el cuarto ya hoy hemos hablado de los ventiladores para el próximo ya iremos mirando de qué hablamos mientras tanto desde aquí seguimos buscando piezas seguimos buscando componentes vamos a seguir grabando en la parte práctica ya estamos grabando vídeos donde estamos empezando con los montajes de la incubadora y las vamos a probar para que tú las veas que vamos a hacer partícipe de nuestros nacimientos de problemas y surgen en directo porque pueden surgir que te digo yo apagones que se reviente un huevo dentro y haya que volver a desinfectar la una apuesta de una especie que tenemos mucho interés en conseguir y la hemos conseguido cuando ya tenemos la incubadora llena de huevo te vamos a decir truquito para meterlo y después poderlo sacar aunque sea con diferencia de tiempo muchas cosas que los años nos han dado soluciones sobre todo hablando con otros criadores con otros amigos y que queremos compartir contigo desde este nuestro canal nos volvemos a ver y oír en el quinto vídeo aquí en incubadoras caseras